Amorcito corazón Yo tengo sensación de un beso Que se quede en el calor de nuestro grande amor Yo quiero ser, solo ser y estar contigo Quiero ver, querer, para soñar En la dulce sensación de un beso Por el don que hiciera Amorcito corazón De decirte De decirte mi pasión Por ti Compa Medos en el bien Tierra Madre Nuestras Al más No sé por la noche Son Amorcito corazón Sonos me llaman